Hola gente bonita, gracias, pero muchas gracias, porque tanta gente ha visto mis videos, no sé si en dos semanas he subido videos, o en 15 días que he creado mi cuenta de YouTube, bueno, también cuando ustedes quieran pueden ver mis videos, yo voy a estar subiendo cada día videos, semanas, días, lo que sea, pero díganme que ustedes siempre ven los videos, porque si no los ven, ¿para qué subo? Pero gracias por que muchos ven mis videos, algunos son familiares, otros son otras personas, pero muchas gracias por en este día llegar a las mil visitas, y pues... Hoy les voy a enseñar una canción que se llama 6 años, la compuse mi mamá y la compuse yo, espero que les guste, que les voy a explicar lo que lleva la canción, No, no voy a explicar la canción, sino que la mamá voy a explicar lo que puede que lleve, que sería que... Yo aprendí a los 6 años, este, como dice, este... 6 años, si 6 años, este, pues si ven que dice 6 años, es porque yo a los 6 años aprendí a tocar guitarra, este... Y luego, como estaba en la cuarentena, desde que se puso en cuarentena, yo me puse a ver la computa, el teléfono, la tele, y una vez yo vi la computa, o la tele creo, Y salió un video, y salió un video de guitarra, yo lo puse, y dije, ah, chis, si ven, me hice más que yo lo puedo tocar, y pues lo tomé ensayando, y ensayando, y ensayando, hasta que me salió, Y pues desde ahí, empecé a tocar la guitarra, este, yo quería, yo le decía a mi mami, mami, quiero que me invitas a clases presenciales, y ella decía, no, hijita, por el COVID no puedes salir, Y pues bueno, yo me aburrí, y cuando me aburría, yo siempre tocaba la guitarra, y no me van a creer, pero todo, pero todo el día, tenía la guitarra, cuando me dormía, y cuando me despertaba, cuando se daba, todo el día, hasta cuando me dormía, Y si todo el día, tenía la guitarra, hasta mi abuela, y mi hermano, a lo saltaba, a mi abuela le decía, deja de tocar su mismo programa, mi hermano, me juro, sabes, y por eso, no quiero tocar, el público, bueno, a veces sí, a veces no, pero ella, y no sé que aquella es la que produce, Yo sé, que soy la guía del YouTube, no, mi tío creó la cuenta, y pues él es el que me dice qué hacer, o sea, es el que me produce, si ven que usan la guitarra cada, cada, cada video, porque es mi tío, o mi mamá, es el que me dice de, Hoy voy a usar esta guitarra, hoy es la guitarra, y pues por eso me, me patrocinan ellos, y pues bueno gente, este, espero que les guste, voy a cantar esta canción con mi hermano Javier, Ah, bueno, vamos a cantar esta canción, para los que no los conozcan, bueno, puede que no conozcan la canción, ya más seis años, este, la inventó mi mamá para mí, pues bueno, vamos a tocarla. Ah, bueno, vamos a cantar esta canción, ya más seis años, y pues bueno, vamos a cantar esta canción, ya más seis años, Ah, bueno, vamos a cantar esta canción, ya más seis años, y pues bueno, vamos a cantar esta canción, ya más seis años, y pues bueno, vamos a cantar. A la escala de miel miré, que estaba en casa todo el día No me hagan a vivir nada, ni la escondida de los días No me hagan a vivir, pero no me hagan a vivir No me hagan a vivir nada, ni la escondida de los días No me hagan a vivir nada, ni la escondida de los días No me hagan a vivir nada, ni la escondida de los días No me hagan a vivir nada, ni la escondida de los días